La cuarta sesión que tenemos es el seminario que ha organizado el Centro de Estudios de China-Veracruz, la Facultad de Sociología de Grandes del Colegio de Veracruz. Bien, hoy vamos a tener dos intervenciones girando fundamentalmente en torno a los capítulos, a la temática que viene contenida en el libro de Giovanni Arrilli, Adam Smith en Pekín. Bueno, en primer lugar vamos a tener la intervención de nuestro compañero José Bernardo Hernández, Ávila, quien es licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad Tecnológica de Acquire University. Tiene también una maestría igual en Relaciones Internacionales, no, perdón, es licenciado por el TEC de Monterrey. La maestría es por la Acquire University, ¿no? Él va a exponer el tema Origen y Fundamentos de la Nueva Era Asiática. Vamos a seguir la dinámica que hemos estado entonces siguiendo, los expositores van a hacer una intervención de 30 minutos, y enseguida que termine el maestro Hernández Jalga, continuará el doctor Jorge Tirado, y posteriormente pasamos a la intervención de los asistentes. Entonces, vamos a dar inicio, por favor, maestro. Bueno, buenas tardes, primero de nada, gracias a la Universidad Veracruzana por abrirme las puertas, y muchas gracias a la doctora Jorge Tirado por su confianza. Bueno, yo voy a intentar contextualizar, voy a tratar de generar el contexto para la ponencia del doctor Jorge Tirado, y lo que voy a hacer, además de exponer los capítulos, por parte de, o incluso criticar la obra de Rí, y yo no me atrevería a hacerlo, voy a tratar de darles una perspectiva de cómo ve Estados Unidos, y cómo ve Australia, el ascenso de China, o cómo ve la Nueva Era Asiática, básicamente. Como les comentaba, yo hice mis estudios de posgrado en una universidad en Australia, como probablemente sepan, Australia le ha sido encomendada de cierta manera históricamente la conducción de la política, bueno, de la preservación de los intereses de Estados Unidos en el Pacífico Asiático después de Japón, ¿no? O sea, básicamente Australia releva a Japón, y durante mucho tiempo, John Howard, con su ministro de Relaciones Exteriores, Alexander Downer, pues son los encargados de llevar una política, una extensión de la política neoconservadora de Estados Unidos en el Pacífico Asiático, aunque posteriormente llega Kevin Roth, es destituido, relevado por Julia Gillard, Kevin Roth ahora es ministro de Relaciones Exteriores de Australia, y ellos curiosamente han seguido una línea de ese tipo, ¿no? Entonces, yo pretendo como situarlos desde esa perspectiva, ¿no? Es básicamente cómo es que Estados Unidos ve a China, ¿sí? Y vamos a tratar de mostrar unos problemas y el contexto del desarrollo chino. Entonces, nada más hay que recordar que el objetivo de la obra de Ríe es ofrecer una interpretación del desplazamiento del curso del centro de la economía política global de Norteamérica hacia Oriental. Bueno, entonces, en el primer capítulo, si recuerdan, en el capítulo del reto del ascenso pacífico, básicamente abren, hablando del desconcierto frente al ascenso chino, ¿no? Y nos hablan de la polémica que suscitó la ambición por parte de la China National Offshore Oil Company de comprar un local, ¿no? Una empresa petrolera establecida en Estados Unidos, pues básicamente causó furor, ¿no? En el 2005 es cómo van a venir los chinos a comprar una empresa petrolera estadounidense cuando, bueno, Estados Unidos tiene el consumo energético de energía primaria, es decir, el mayor consumo de kilos de petróleo crudo per cápita del mundo, ¿cómo es posible que un país extranjero venga a comprar, venga a invertir en algo tan sensible para la economía estadounidense, ¿no? Entonces, a Ríe empieza a exponer, pues, las posiciones de Kaplan, de Pinkerton y de Henry Kissinger, que en 1972 sabemos que, pues, fue el artífice de la... Bueno, se dice desde el punto de vista occidental, pues, se dice que fue el artífice de la apertura de China o de la integración de China a la economía global, ¿no? Basada en la administración internacional, de su economía y de su economía monetaria. Básicamente, nada más para recapitular, Kaplan sugiere una contención a través de una coalición equilibradora, o lo que él llama una estrategia bismarquiana de radios, centrada en el Comando del Pacífico de Estados Unidos, ¿no? Ahí podemos ver su área de injerencia, tenemos el Comando de Norteamérica, el Comando del Este, el Comando Central, el Comando del Pacífico acuartelado en Hawái, básicamente tienen toda esa área de injerencia, ¿no? Que hay Australia, todos los países del Sudeste Asiático, por supuesto, China. Entonces, lo que Kaplan propone es una serie de acuerdos que permitan la interoperabilidad de los ejércitos estadounidenses y los diferentes ejércitos nacionales, ¿no? Por otro lado, Pinkerton propone más la balanza de poder a través del principio del tercero beneficiado, rearmar a Japón para dejar que las potencias asiáticas se confronten entre ellas y desatenderse del escenario asiático mientras Estados Unidos invierte todas sus capacidades en Irak, ¿no? En el Medio Oriente. Y Kissinger, por otro lado, pues, una persona mucho más sabia, ¿no? Propone, por otro lado, el ajuste y la acomodación. Kissinger dice que China no se arriesga a juegos de suma cero, ¿no? Juegos en los que lo pierda todo. China no... ese no es un principio de su política exterior. Pero China es un Estado que mantiene sus dimensiones desde hace dos mil años. O sea, no lo podemos interpretar como un país expansionista. No lo podemos tratar como un país expansionista. Por lo tanto, no necesita la misma actitud agresiva, ¿no? Por parte de Estados Unidos. Eso sería contraproducente, dice. Y que hay que tratar de acomodar a China, quien intenta crecer sin trastocar el orden actual, ¿no? Pero más de lo que digan los teóricos, mucho más allá de lo que digan estos teóricos de la escuela realista y neorealista de Relaciones Internacionales, pues vale la pena también fijarnos en lo que dicen sus funcionarios, ¿no? El gobierno mismo. Que de hecho, a Riggi se fija mucho en las notas periodísticas. Hay que recordar que es un libro que estaban escribiendo desde 2007. Pues hay que enriquecerlo más, ¿no? Entonces, este libro es escrito durante el gobierno de George Walker Bush, que tiene como secretario de Estado, que como sabemos es el encargado de la Comisión de la Policía de Estados Unidos, tiene a Colin Powell de 2001 a 2005, y a Condoleezza Rice de 2005 a 2009, ¿no? Entonces, todos, creo que todos, vivimos toda la situación de Iraq, el discurso bastante incendiario de Condoleezza Rice ante China, ¿no? Y demás países del Medio Oriente. Pero viene un cambio en el 2009, llega Barack Obama al poder, y llega Hillary Rodham Clinton a la Secretaría de Estado, ¿no? Se supone que termina este año, o quién sabe si sigue en caso de que Obama sea reelecto, ¿no? La idea que nosotros tenemos es que, pues, bueno, probablemente son ideas muy de la opinión pública de los periódicos, ¿no? Ojalá gane Obama, ¿no? Porque si llegan los malos, los republicanos, pues la política de Estados Unidos hacia Asia va a ser más intermediaria, pero en realidad, y ojalá que gane los buenos, ¿no? O sea, lo pintamos en términos de blanco y negro, pero en realidad, yo, mi opinión muy personal, es que la opinión de Estados Unidos hacia el Pacífico Asiático, en realidad es bastante constante, ¿sí? O sea, aunque haya un cambio de partido de los demócratas en los republicanos, o viceversa, la posición de la política de Estados Unidos hacia Asia es constante, se permanece. De hecho, ¿pasamos a la secundaria, por favor? Hillary Clinton entregó un discurso sobre China en marzo de este año, marcando el aniversario de la visita de Kissinger a Estados Unidos, y posteriormente salió el reporte anual al Congreso publicado por el mismo ejército, es un reporte que se llama Asuntos Militares y de Seguridad Concerdientes a la República Popular de China. Este reporte fue entregado en mayo de este año, ¿no? En el cual se lee La República Popular China sigue un exhaustivo programa de modernización militar de largo plazo, dirigido a mejorar las capacidades de las Fuerzas Armadas Chinas, con el objetivo de enfrentarse y ganar en conflictos locales, regionales. O sea, básicamente, el mismo informe que el ejército de Estados Unidos le entrega al Congreso, que a fin de cuando estamos llamando a tomar la decisión, ya pinta a la modernización del ejército de la República Popular China, pues como preparándose para atacarlo, preparándose preventivamente, ¿no? Los líderes chinos ven la modernización del ejército popular de liberación como un componente esencial de su estrategia para aprovechar lo que perciben como una ventana de oportunidad para promover el desarrollo nacional de China durante las dos primeras décadas del siglo XXI. Bueno, aquí tenemos esta imagen que básicamente presenta lo que es el gasto en billones de dólares, o sea, con 12 ceros, 12 cifras, son números absolutos en dólares, es de este año esta cifra, y así es como se prevé que crezca el gasto militar chino. Entonces, lo que dice el economista, que es de donde... El economista construye esta gráfica a partir de datos del Fondo Monetario Internacional y del Instituto de Estocolmo para las investigaciones sobre la paz, es que el gasto militar de China pues va a sobrepasar en algún momento, en el 2040, por ahí, al gasto militar estadounidense, ¿no? Entonces, esto resulta, pues, bastante preocupante para los Estados Unidos, ¿no? ¿Por qué resulta preocupante? Bueno, pues, básicamente, vamos a recapitularlo o reclamando el reporte del ejército norteamericano al Congreso. Se definen los objetivos de la política exterior y de seguridad chinos como preservar al Partido Comunista en el poder. Entonces, para entrar a Estados Unidos eso ya es, pues, desmantener el estatus quo de China, ¿no? Con todo lo que representa para ellos, para Estados Unidos desde la perspectiva de derechos humanos, por ejemplo, sustentar el crecimiento y el desarrollo nacional, defender la soberanía nacional y la integridad territorial. Aquí empezamos ya con la problemática, ¿no? Porque, ¿qué es la soberanía nacional y qué es la integridad territorial? Hay que recordar que dentro de la integridad territorial quedarían comprendidos, entonces, Taiwán, el Tíbet, Cachemira, ¿no? Y diferentes, este, regiones que forman parte de la frontera entre India y la misma China, ¿no? Entonces, cuando nosotros escuchamos integridad territorial desde nosotros, pues nos imaginamos a China como viene en el mapa, ¿no? Cuando los chinos hablan de integridad territorial, pues nos imaginen, ellos están viendo el mapa un poco ampliado, ¿no? Por ahí se comenta que es un mapa que data de 1947, ¿no? Entonces, ahí empezamos con los problemas. Lograr la unificación nacional, la unificación nacional también tenemos esos problemas, entonces quedan comprendidos esos territorios, mantener la estabilidad interna, pues también queda dudoso, ¿qué significa mantener la estabilidad interna? ¿Significa desincentivar las huelgas? ¿Reprimir las huelgas? ¿Significa tiernamente? ¿Qué significa mantener la estabilidad interna, ¿no? Y el sexto objetivo de la política exterior exterior estadounidense sería asegurar el estatus de gran potencia, ¿no? Entonces, Estados Unidos asume que China se asume como gran potencia, ¿no? Entonces, ahí empiezan los problemas y los roces, ¿no? En el mejor de los casos se percibe a China como más asertiva, ¿no? Dado su desarrollo económico, se percibe como más asertiva, o sea, más lista para salir al mundo y conseguir los recursos y herramientas necesarias para su desarrollo nacional, en el peor de los casos pues como un hegemón en potencia, ¿no? Solamente quería poner esta porque forma parte del componente psicológico de la política exterior estadounidense, ¿no? Aquí están los rangos del poder balístico chino en el mundo, ¿sí? el círculo exterior, el círculo amarillo, representa su sistema balístico de más largo alcance que tiene un alcance de más de 13.000 kilómetros, o sea, llega al norte de Argentina, una cabeza nuclear china, esto según el informe del ejército de Estados Unidos, ¿no? Y de acuerdo a cómo se muevan los sistemas balísticos, pues tenemos a los diferentes círculos concéntricos y como ustedes pueden ver, pues se van moviendo, ¿no? Entonces, por lo menos para nosotros como México, pues a lo mejor no estamos muy enterados de esta perspectiva de Estados Unidos, pero Estados Unidos lo ve así, ¿no? Ese es el reporte que el ejército lo está creando a su Congreso, o sea, con esta información el Congreso va a aprobar el presupuesto de defensa, el presupuesto para que Estados Unidos adquiera más sistemas balísticos, ¿no? Entonces, hay que tomarlo muy en cuenta como un componente psicológico de la formación de la política exterior y de defensa de Estados Unidos, ¿no? Entonces, como les comenté, en el mejor de los casos, más asertiva, en el peor de los casos, casi, casi, dominación mundial. Bueno, entonces, como comenta Adigui, es un caso que me pareció bastante interesante, estoy citando, dice, uno de los grandes mitos de la ciencia social occidental es que los estados nacionales y su organización en un sistema interestatal son inventos europeos, ¿no? Y aquí quiero recuperar el debate que les estaba dando ayer sobre si Adigui usaba la concepción de hegemonía, en griego hegemonía de Gramsci, que se usaba el concepto gramsciano de hegemonía. Mi perspectiva, muy personal, desde la escuela de relaciones internacionales, es que, pues, en realidad no usa la perspectiva de Gramsci. Nosotros, en creer de relaciones internacionales, usamos la palabra o el concepto de hegemonía como simplemente líder, o la potencia que tiene la capacidad de subsumir geopolíticamente a todos los demás estados en un régimen. Entonces, es como el bullying de los países. Esto también viene de una tradición que se da porque la teoría de relaciones internacionales tomando ese debate sobre los orígenes occidentales de los orígenes griegos de la teoría de relaciones internacionales, pues, la teoría realista que es en la que se funda toda esta concepción de la política exterior de Estados Unidos viene de Tucídides y su historia de la guerra del Peloponeso, en la que Esparta se enfrenta a Atenas, Atenas pierde y las palabras de Tucídides Atenas, Esparta, perdón, se convierte en el hegemón, en la potencia geopolítica del Peloponeso. Entonces, el hegemón en la teoría de relaciones internacionales que yo creo que esa es la concepción que Atenas usa porque él está siguiendo el discurso neoconservador, sí recordamos que él está haciendo un análisis de la perspectiva neoconservadora de Estados Unidos, entonces, yo creo que a él al usar el término hegemón está en realidad rescatando el término que utilizan los funcionarios del gobierno estadounidense. Entonces, nada más para retomar, el hegemón tiene una connotación de liderazgo y de dominación, es una forma indirecta de gobierno en la que el hegemón domina a sus subordinados geopolíticamente a través del poder implícito y el uso de la amenaza creíble más que por la fuerza militar directa. Entonces, sí tenemos definitivamente yo creo que Estados Unidos sí concibe a China como queriendo o logrando una capacidad de hegemonía, o sea, proyectándose como un posible hegemón y aparte de eso tenemos a la teoría de la estabilidad hegemónica. La teoría de la estabilidad hegemónica en la economía política internacional habla de que un hegemón es necesario para establecer las normas y reglas que sirven para estructurar a un régimen internacional. Entonces, si tenemos a un régimen liberal, comercial y financiero internacional basado en la BMC, el Fondo Monetario Internacional y en el Banco Mundial y Estados Unidos es el hegemón de ese sistema y él plantea las normas y las reglas en las que se desenvuelve el sistema pues muy sencillo el razonamiento si China llega a ser el hegemón China va a poner las reglas de acuerdo. Entonces, esa es la óptica desde la que Estados Unidos está viendo el desarrollo chino, ¿no? A partir de este concepto del hegemón se se desarrolla en el sistema de estados europeos el concepto de balanza o equilibrio de poder. El principio o el dispositivo de equilibrio o balanza de poder tiene como fin último neutralizar la emergencia de un hegemón ¿no? Lo que en un sistema de estados pre-huespálico anterior al tratado de Huespálico de 1648 en el que surge el Estado Nacional y posterior a él el objetivo de la balanza de poder era evitar el surgimiento de un imperio ¿no? En realidad el imperio romano-germánico fue un imperio muy débil ¿no? no era un imperio que lo absorbiera todo eran las subunidades que pertenecían al imperio romano-germánico eran bastante independientes y guerreaban entre ellas incluso y llegaban a poder en dudas a la silla imperial incluso ¿no? Entonces básicamente lo que sucede es que nosotros desde o básicamente las escuelas de relaciones internacionales a través de toda esa herencia de la balanza del poder del libro del poder y de la concepción del hegemón como el que puede poner las reglas del juego de la violencia y política traslada esos principios a las teorías realistas y neorealistas que son las que forman la toma de decisiones del gobierno estadounidense ¿no? El realismo clásico por ejemplo toma a la anarquía la ausencia de un poder central o sea para la teoría de relaciones internacionales anarquía significa ausencia de un poder central no significa caos como podríamos pensarlo la anarquía define la estructura del sistema y las estrategias de supervivencia de sus elementos ¿no? entonces eso lleva a un dilema de seguridad en el que un esfuerzo por aumentar un esfuerzo de un estado por aumentar su propia seguridad conduce necesariamente a una posición de mayor inseguridad del vecino o de cualquier otro estado que forme parte del sistema los estados se comportan de manera racional a partir de la definición de su propio interés nacional y ellos del realismo clásico principalmente concibe que el hombre es egoísta por naturaleza ¿no? entonces básicamente nadie se va a tocar el corazón para cooperar para hacer foros multilaterales simplemente cada estado va a buscar su propio interés y algo muy interesante es que la teoría realista de las relaciones internacionales consigue a la historia como cíclica ¿no? entonces cualquier hecho que se presente como una analogía cualquier hecho histórico que nosotros podamos tomar como una analogía del pasado la vamos a usar para la toma de decisiones en el futuro ¿no? entonces básicamente Estados Unidos ve en China una Alemania de entreguerras ¿no? una China que como la Alemania de entreguerras querría convertirse en el ejemón del sistema en el caso del realismo bueno esta teoría del realismo clásico el mismo político está sustentada por Hans Morgenthal ¿no? por Hans Morgenthal y por el mismo Henry Kissinger quien por cierto acaba de publicar no le he leído y ahí no es la oportunidad un libro que se llama China marcando los 40 años de su primera visita lo acaban de publicar este año sería interesante leerlo ¿no? para ver cómo está informando la política de Estados Unidos de la teoría de la escuela clásica del realismo político surge la escuela del neorealismo ¿no? que también retoma la anarquía como principio ordenador del sistema sin embargo ellos no ven ellos no ven el el dierma de seguridad pintado en la naturaleza humana sino en el mismo sistema ¿no? eso resulta un poco más peligroso porque no hay factor humano sino es un factor un adentro sistémico en el que pues básicamente no importa si en caso de que fuera factor humano y fuera posible solucionarlo a través de la negociación pues en realidad no es posible porque aquí no hay factor humano sino el sistema determina incluso a los tomadores de decisiones entonces pues se lavan las manos ¿no? y se vuelve incluso más peligroso estas son una escuela de teóricos a la que pertenecen entre otros Kenneth Wals el mismo Kaplan Robert B. Kaplan que presenta Ardigi en el libro y Mir Shiner por ejemplo que también viene presentado en el libro bueno entonces básicamente Ardigi él dice o él concluye que dado la naturaleza del sistema de Estados asiáticos se cuestiona la viabilidad de las previsiones de la teoría de las relaciones internacionales ¿no? o sea lo que se está diciendo es que la teoría de las relaciones internacionales es esencialmente occidental ¿no? y que al estar construida sobre asunciones basadas en nuestra historia en la historia del occidente pues no aplica para Asia ¿no? entonces se vuelve peligrosísimo aplicar asunciones o esas teorías que informan nuestras decisiones de política exterior y de seguridad a un contexto asiático en el que dice Ardigi no aplica ¿por qué? porque el sistema interestatal asiático se diferencia a raíz de esta vía natural y antinatural ¿no? la natural la asiática y la antinatural la europea él dice que en el sistema interestatal de Asia oriental pues existe hay una ausencia de competencia dentro del sistema o sea no hay guerra entre los estados que conforman el sistema asiático básicamente Tailandia Asia etcétera que fueran estados antes de que los estados de Europa occidental surgieran incluso y también hay una ausencia de competencia extrasistémica o sea no hay expansión territorial siendo la excepción del caso de Japón que como ya vimos sigue una vida de desarrollo más parecida a la europea que la Asia básicamente en el caso occidental pues tenemos el dispositivo de balanza de poder como dispositivo de equilibrio del sistema mientras que en el sistema asiático oriental no hay una necesidad de equilibrio de poder porque China es el centro de un sistema interestatal tributario todo se benefician de las redes de comercio dentro del sistema y los estados vasallos de China presentan regalos simbólicos como de vasallaje mientras que el sistema europeo de relaciones interestatales tiene una fuente de poder externa basada en en el colonialismo en la extracción de excedentes por parte de las colonias y en otras latitudes la fuente de poder del sistema asiático es interno o sea finca su poder en su propio desarrollo como ya estuvimos discutiendo en los días pasados eso se resume en la bien natural europea en la bien natural asiática en el desarrollo capitalista en el desarrollo basado en el mercado pero no en el desarrollo capitalista como ya hace así bueno solamente me gustaría decir que esto me parece preocupante y que creo que es necesario probablemente como paso de aquí de este seminario llevar a cabo investigaciones sobre cuáles han sido las reacciones de los mismos estados dentro del sistema interestatal asiático oriental y aparte pues sería muy interesante que de alguna manera se pudiera contribuir a la información de la política exterior mexicana hacia China que en realidad no hay nosotros tenemos una política comercial pero no tenemos una política exterior y de seguridad hacia China más bien nosotros somos como lo que se conoce una zona de equilibrio una zona de lo que llaman buffer de suavización por así decirlo de la política exterior estadounidense somos una periferia de la política exterior estadounidense entonces es importante llevar a cabo esa investigación muy bien muy intenso entonces básicamente una de las soluciones de esta sección es que si bien antes hubo un sistema asiático que fue introvertido el desarrollo introvertido basado en el mercado posteriormente vino el sistema europeo extrovertido principalmente capitalista lo que él ve lo que Aveyi ve a futuro es un sistema ínimo en el que de alguna manera los estados conformaron al sistema asiático oriental interestatal pues se unen a la corriente capitalista al sistema libre campista pero con ciertas diferenciaciones que ya vamos a ver en el que yo creo que ya voy a explicar a partir de esto entonces solamente hablando de los orígenes y las dinámicas del ascenso chino Aveyi habla que uno de los orígenes del ascenso chino pues primero es la financiación de la diáspora china proveniente de esta idea de la gran china en donde los chinos son chinos incluso aunque no estén en china y aunque no sean hijos de primera generación de chinos es un chino de segunda generación ya en otro país sigue siendo chino sigue siendo por una otra parte de la civilización china y básicamente financia manda recursos a China continental entonces aunque China haya estado cerrada a la inversión extranjera durante muchos años antes de los 80 antes de los 70 pues en realidad no tenía inversión extranjera tenía inversión nacional simplemente extra costa por así decirlo que venía de Hong Kong que venía de Taiwán que venía de Macao que venía de Malasia donde sabemos que los chinos son una mayoría y de Singapur básicamente ellos mandaban la comunidad empresarial mandaba recursos a China y pues eso empezó a alimentar el desarrollo empresarial el desarrollo privado en China además de eso tenemos lo que es la transferencia tecnológica China ha sido muy cuidadosa en los esquemas de participación del capital extranjero en el país básicamente si alguien quiere entrar pues tiene que establecer tiene que establecer todo el proceso de toda la cadena de valor dentro de China no simplemente puede llegar de tal forma que los recursos humanos chinos lleven a cabo un trabajo de poco valor agregado y extraigan la renta de China no sino que todos los procesos y el valor se quedan en China también toda esa transferencia tecnológica de acuerdo con también un trabajo que por ejemplo ha hecho Stiglitz y que ha documentado el Banco Mundial uno de los factores clave uno de los éxitos que ha tenido China ha sido la desregulación y privatización selectiva o sea si ha habido pero ha sido cherry picking no está ha sido selectiva ha sido lo que el gobierno chino quiere lo que ellos ven como prioridad y al momento en que el gobierno chino lo decida a la tasa que ellos deciden algo que me pareció muy importante es que Arrigui destaca que pues la economía nacional es autocentrada y que está informalmente protegida por la lengua por los hábitos y por instituciones que requieren intermediarios entonces por mucho que China juegue justo a través de las justo ¿no? apegándose a las a las reglas de la OMC pues aún así necesita está protegida aún así necesita como decía el doctor Sotere pues necesita años y años y años de entendimiento para saber cómo relacionarse con el mercado interior chino ¿no? y una clave también ha sido la promoción de las industrias intensivas en conocimiento sin abandonar las industrias intensivas en mano de obra ¿no? y eso ha causado que hay una sinergia entre el crecimiento del mercado nacional y la división social del trabajo ¿no? como conclusión el gobierno chino emplea los mercados como un instrumento de su desarrollo ¿no? y no deja que los mercados no se apegue a ese discurso de que los mercados sigan su propio curso ¿no? cuando en realidad ya vimos que pues el capitalismo no es el mercado ¿no? no deja que esa clase capitalista secuestre el mercado ¿no? y promueve muy activamente la competencia entonces ahora vamos a pasar un poco ya para terminar estoy estoy a tiempo vamos a hablar un poco sobre pues no sé si hablar de mitos y realidades ¿no? porque sobre el desarrollo de China creo que es muy difícil hablar sobre sobre eso pero si podemos polemizar y dar mucho material para la discusión que se va a dar posteriormente ¿no? pues hablando de estructuras y procesos tenemos el rol de China en el consejo de seguridad ¿no? cuando por un lado China tiene un discurso de política exterior de no intervención de desarrollo sin brillo ¿no? de desarrollo sin trastocar el orden etcétera tenemos que China pues beta incluso o interfiere incluso con las doctrinas de la responsabilidad de proteger en el caso de Libia está interfiriendo en la en resolución por parte de la ONU en Siria ¿no? tenemos problemas en lo que ya sabemos en el Fiber en Taiwán en la frontera pakistaní en el mar chino del sur en el mar del norte estas semanas estamos teniendo los problemas con las islas de Japón ¿no? tenemos los problemas en términos de la economía política internacional ¿no? todos estos asuntos sobre si China verdaderamente tiene a su al yuan devaluado si la devaluación es real o si es nominal tenemos toda la parte de la diplomacia ¿no? porque nos informaba el doctor Jim Canrón en la conferencia que tuvimos sobre la política exterior de China que China tiene diferentes tipos de diplomacia ¿no? tiene la diplomacia con las grandes potencias lo que es básicamente la que lleva a cabo en el consejo de seguridad de la Unión en su vida tiene la diplomacia del buen vecino que le llaman a ellos o sea Mongolia Japón toda su periferia básicamente ¿no? tiene la diplomacia con los países en desarrollo que es la que lleva a cabo con Latinoamérica a nosotros nos considera un país en desarrollo en Medio Oriente y África que como vemos es la que extiende es a través de la cual extiende créditos a través de sus bancos de desarrollo chinos ¿no? en la que básicamente intercambia materias primas por infraestructura o sea China llega establece subsidiarias chinas lleva mano de obra en China tecnología china construye obras y lo intercambia por mano de obra digo por recursos naturales ¿no? y tenemos el caso de litio de litio en Zimbabue ¿no? que sabemos que está manteniendo a un régimen de legitimidad dudosa en la República Democrática del Cómbito como es el caso del cobre entre otros ¿no? tenemos la diplomacia multilateral que es dudosamente multilateral porque es la que lleva a cabo en foros como ASEAN la Asociación de Naciones del Sur Este Asiático y por ejemplo la que lleva en la en la conferencia del río Mekong ¿no? que básicamente China ha sido unilateral en la construcción de las presas que le son necesarias para la generación de energía para su propio desarrollo en detrimento de las necesidades acuíferas de acotura y de propia energía de los países que también comparten el río ¿no? y los deltos y por otro lado lleva a cabo la diplomacia lo que ellos llaman la diplomacia pública que sería la diplomacia que se enfoca hacia nosotros básicamente hacia el público en general ¿no? que yo creo que la diplomacia pública de China ha sido muy débil porque en realidad la traducción de los documentos chinos es muy básica normalmente necesitamos gente que hable chino para poder acceder a todos estos documentos incluso si uno accede al sitio oficial de la presidencia china del consejo de seguridad de las Naciones Unidas porque China es presidente del consejo de seguridad actualmente está en chino ¿no? entonces siendo una institución la institución cúspide del sistema internacional pues yo como ciudadano me interesaría acceder a esa información ¿no? y está en China y también tenemos todos los problemas de terrorismo sabemos que China tiene relaciones muy cercanas con con Irán ¿no? con el régimen sirio que ya sabemos que Al Qaeda y el Talibán están resurgiendo en Siria tenemos todos los problemas que se acaban de dar en la frontera del Sinaí en Egipto donde hubo soldados muertos recientemente que están conectados con Siria con grupos terroristas financiados en el Medio Oriente tenemos la proliferación nuclear no hay transparencia al respecto pero se sospecha que China tiene alrededor de 240 cabezas nucleares no está confirmado la cantidad de cabezas nucleares que tiene China pero en el caso de que tuviera 240 cabezas nucleares pues ya vimos el rango que pueden alcanzar ¿no? si sí tienen pero no está confirmado el número ¿no? pero por otro lado también tenemos los casos de intervención humanitaria China ha estado invirtiendo recursos ayudando a crisis de intervención humanitaria en el mundo mandó recursos a Haití mandó recursos para sacar ciudadanos y aquellos que buscaban asilo de refugio de Libia hacia el exterior entonces por otro lado tenemos otra cara de China que se está comprometiendo con procesos globales ¿no? por supuesto tenemos toda la parte del desarrollo simplemente para terminar les voy a dejar unos indicadores sobre la problemática del desarrollo chino ¿no? que nos puede situar y contextualizar mucho en los mitos y realidades del desarrollo de China para darle paso al doctor cuidado ¿no? las emisiones de CO2 toneladas públicas per cápita ¿no? tenemos aquí pues Estados Unidos tenemos que China está muy cerca de la media mundial y de la media que tenemos en México ¿no? entonces yo lo que la impresión que yo tengo por parte de la opinión pública es que China contamina mucho pero en realidad México está contaminando más o menos lo mismo que China y más o menos que la media mundial proporcionalmente entonces hay que compararlo con Estados Unidos en realidad ¿no? la siguiente por favor el consumo de electricidad ¿qué es? la siguiente la anterior ¿la ¿la anterior? la siguiente el consumo de electricidad per cápita son unos kilovatios por hora estamos más o menos igual más o menos pegados ¿no? esto ya se refiere a electricidad generada ¿sí? del medidor básicamente como cuando lo estamos viendo ¿no? porque hay una diferencia entre la siguiente que es energía primaria esos son los kilos de petróleo que nosotros consumimos para poder satisfacer todas nuestras necesidades de producción de consumo ¿no? Estados Unidos sigue siendo el máximo consumidor de petróleo a nivel global incluso China hace muy poquito en 2008 aproximadamente acaba de sobrepasar a México ¿no? cuando nosotros tenemos esa idea de que China está chupando con un pocote los recursos mundiales ¿no? casi casi y yo creo que eso de verdad nos predispone mucho a la posición que podríamos tener al momento de aceptar el desarrollo chino ¿no? todos estos datos son del Banco Mundial que están en Google Public Data todos son datos públicos de las bases de datos mundial que procesa Google ¿no? es muy interesante ¿la siguiente? sí principales acreedores de Estados Unidos en azul tenemos al total de deuda de Estados Unidos también tenemos esa idea de que China es el principal acreedor o el principal procedor de títulos de deuda de Estados Unidos ¿no? bueno Japón se ha mantenido proporcional incluso y el tercer acreedor son todos el cártel de países productores de petróleo en el que está Venezuela e Irán incluso ¿no? pues no sé a mí me parece un poco más peligroso o más contrario el interés nacional desde la perspectiva de Estados Unidos que Irán tenga títulos de deuda de Estados Unidos que China los tenga digo con el contrario desde la perspectiva de Estados Unidos ¿no? yo les he estado hablando desde la perspectiva de decir son miles de millones de dólares ¿no? sí aquí tenemos el tipo de cambio nominal de lo que nos estaba hablando el doctor Esotéle hace unos días como lo vemos se ha ido apreciando con respecto al dólar ¿no? también tenemos esa idea ¿no? de que en realidad se ha apreciado bastante ¿no? casi una unidad desde 2008 hasta la fecha bueno ha sido lento pero se ha ido se ha ido apreciando e informes que tenemos es que es el tipo de cambio nominal pues esa es la comparación de las monedas informes que tenemos es que el tipo de cambio real se está apreciando muchísimo más el tipo de cambio real sería lo que yo necesito de un bien concreto para cambiarlo por otro por el mismo bien concreto en el otro país ¿no? o sea sin intermediarios de la moneda que sea la paridad se ha ido convergiendo mucho más rápido y eso va a ejercer presiones de paridad cambiaria nominal ¿no? esta es el Shanghai Stock Exchange el índice de las 180 empresas que cotizan en la bolsa creo que otro de los mitos que se dan alrededor del desarrollo chino es probablemente que a China no le está pegando la crisis ¿no? porque nosotros pensamos que cuando escuchamos que es que estamos en crisis y Occidente está en decadencia miren Europa y China sigue creciendo pero en realidad las empresas pues si han estado si han sido expuestas a un riesgo en la bolsa ¿no? sus acciones han ido cambiando en la bolsa y esta es la renta nacional bruta per cápita la renta china está muy por debajo todavía de la media mundial y por debajo de la media de México abismalmente por debajo de la de Estados Unidos ¿no? eso es para que también creemos que digo tenemos la idea de que en México estamos mal ¿no? y que China va a llegar a ser un país con estándares probablemente occidental es mañana ¿no? cuando pues en realidad todavía tenemos problemas y probablemente los límites de ese modelo de desarrollo a lo mejor presentan problemas muy pronto ¿no? eso es este ya bueno gracias si no hay ninguna polémica nada más información por efecto de ignorancia Bernardo que estuviste estudiando en Australia a mí si me gustaría una percepción tuya con respecto a la presencia y a la compenetración china particularmente en Australia y en Nueva Zelanda porque yo creo que se ve más próximo el asunto chino allá que aquí todavía y sobre todo por tus estudios de relaciones internacionales justamente Australia se convierte en un punto central con respecto a la estrategia en su caso posiblemente de confrontación pero lo que sí es una realidad es la presencia si mal no tengo entendido por ejemplo el cine me llamó mucho la atención que el chino sea la segunda lengua y que el chino no lo encontramos nosotros trabajando a horas que no son normales para los demás australianos entonces hay toda una concepción de casi como un poblamiento un colonizador que ha llegado bueno en fin me gustaría ver desde esa perspectiva cómo fue o se ve obviamente sin muchos casos y llanamente por las percepciones y las falsas entendederas que tenemos cuando no conocemos realidades pero desde Australia cómo se ve esta presencia china para todo el sudeste haciente bueno estábamos comentando que por ejemplo estuvo o fue parte del debate del choque de civilizaciones de la teoría de Samuel P. Huntington cuando él argumentaba que los conflictos a futuro a partir del siglo XXI iban a ser en términos de líneas de civilizaciones definan como quieran civilizaciones porque él agarra la definición de Toynbee de aquel impulso vital entonces efectivamente él veía Australia como el clave de la civilización occidental en el pacífico entonces básicamente durante ha habido como mencioné ha habido cambios porque antes de dos mil siete estaba el gobierno conservador de John Howard y actualmente tenemos un gobierno del partido laborista pero los dos gobiernos efectivamente han asumido un compromiso militar con los Estados Unidos por lo que ellos ven como un condicionamiento de su política comercial a las alianzas militares con Estados Unidos en el pacífico entonces eso es por la parte de la alianza militar o sea Australia de cierta manera ha aceptado ese rol que maneja Riggi de vice sheriff de los Estados Unidos en el pacífico si Estados Unidos es la policía del mundo Australia es el sheriff de Estados Unidos en el pacífico entonces efectivamente el rol de Australia es patrullar todas las costas de Papua Navaguinea todos los archipiélagos de Milanesia de la Polinesia Guam es lo que en la estrategia militar china se concibe como la primera cadena de islas y la segunda cadena de islas que son la primera y segunda línea de defensa marítima de China en caso de un ataque militar desde el pacífico hacia China continental Australia tiene esa responsabilidad de patrullar entonces es bastante y ha invertido muchísimo en desarrollo de capacidades del patrullaje de toda la isla y en términos sociales creo que hasta ahorita en realidad no hay un problema de integración no hay lo que sería un conflicto de integración entre la comunidad china entre las vías de China y Australia porque Australia tiene una necesidad de recursos humanos muy muy fuerte y en realidad la política migratoria es muy abierta siempre y cuando las personas demuestren tener las competencias técnicas que se necesitan para la economía el gobierno está dispuesto a absorberlos y Australia ha sabido aprovechar todos esos recursos humanos Australia es el país que tiene la mayor cantidad de hablantes de lenguas extranjeras en todo el mundo básicamente se habla en casi técnicamente de todos los idiomas del mundo se habla en Australia y curiosamente no ha habido no ha habido grandes polémicas en cuanto a las inversiones chinas en Australia probablemente porque se han visto como algo positivo para la economía porque han sabido jugar esas cartas de la alianza militar con las alianzas económicas probablemente la industria submarina australiana ha crecido hablando del patrullaje como ninguna otra precisamente en función del papel de sheriff que le están dando los gringos la tecnología de los submarinos australianos y el cuerpo militar australiano ahora es muy grande en cuanto a los submarinos los submarinos son lo más rápido que tienen para moverse hacia el mar de China los australianos patrocinados por la industria militar americana si Jorge una pregunta Bernardo ¿qué papel está jugando Japón ya como la tercera economía mundial en el pacífico? ¿tienes idea? ¿cuarta? ¿cuarta? ¿cuarta ya? yo sabía que había pasado de tercero China a segundo y que la segunda era Japón pero no importa ¿qué onda con Japón? ¿en la defensa del pacífico o aplicando la política militar de defensa de Estados Unidos en el pacífico? ¿el papel en la región aliado de Estados Unidos su propia economía cómo está cómo ven a China bueno hay rencillas viejísimas por la invasión japonesa ¿no? sí bueno aquí tenemos lo que comenta por ejemplo Pinkerton en el libro ojalá Japón Japón tiene su centro de investigación hay que recordar hay que recordar que Japón en realidad no tiene un ejército propio sino que a raíz de la constitución que se dio a partir de la derrota de la segunda guerra mundial queda como con un cuerpo de paz más que una fuerza armada constituye un ejército profesional Estados Unidos asume la defensa de Estados Unidos incluso antes que Australia fue el punto neográfico de la defensa de Japón en el Brasil actualmente pues se discute se discute si si efectivamente se debería de rearmar a Japón para que Estados Unidos se desentienda de de la defensa y pueda enfocarse en otros compromisos globales que tiene y yo creo que Estados Unidos si va a empezar a empoderar a Japón en ese sentido y ya lo podemos ver con el hecho de que Japón ya tuvo la primera plática independiente con Corea del Norte en cuanto a justamente la semana pasada tuvo las primeras pláticas en cuanto a a la situación nuclear ya sin sin el sistema de los el sistema de la competencia de los seis y para hablar de la situación nuclear y resolver la situación nuclear yo creo que que Japón va a empezar a jugar un papel muchísimo en este estado que no 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 Gracias.